Por eso soy Kostani Entre tú y yo ya no hay más nadie Me llamas en las noches pero pa' mí ya no estás Pero pa' mí ya no estás Nena de ti ya me canse, olvídame Ya no quiero nada, ya lárgate Destupidas discusiones, ya me jalté Gracias a ti tenemos que romper Nena de ti ya me canse, olvídame Ya no quiero nada, ya lárgate Destupidas discusiones, ya me jalté Gracias a ti tenemos que romper Tuvimos que romper después de un año Vi crecer todo lo que hicimos en la vez Todo lo que sabes te enseñé Quieres que te diga lo bueno No dejes perder porque tarde o temprano A mi lado va a querer volver Dímelo, yo lo que tú sientes ya no importa Ahora fuimos feliz desde que tomaste la puerta Lárgate de mi vida, ya hay una que me lo mamá La otra me tira en Instagram, ¿por qué no estás? Nena de ti ya me canse, olvídame Ya no quiero nada, ya lárgate De estupidas discusiones, ya me jalté Gracias a ti tenemos que romper Nena de ti ya me canse, olvídame Ya no quiero nada, ya lárgate De estupidas discusiones, ya me jalté Gracias a ti tenemos que romper Nena de ti ya me canse, olvídame Ya no quiero nada, ya lárgate De estupidas discusiones, ya me jalté Gracias a ti tenemos que romper Basta de fingir indiferencia, me enferma tu presencia De loca no tienes nada, cosmo Miras en casa, si no hay cervezas, no me quiero Eres de las que exigen, pero nunca ofrecen nada Mira, mira que las cosas han cambiado Te quiero, me quieres, pero ¿por qué es incómodo? Las relaciones sobreviven, la nuestra ya no más Es mejor estar a solas que mal acompañado Ah, amigos me dicen víctima Amigos que se ríen Elegiste que learte conmigo, nunca te obligué Pero en ningún momento dije que sería mi dueña Tus discusiones me cansaron No valgo la pena como dices Es de loco seguir con esta locura Zampaca te espera, que ya no doy la talla Nena de ti ya me canse, olvídame Ya no quiero nada, ya lárgate De estupidas discusiones, ya me jalté Gracias a ti tenemos que romper Nena de ti ya me canse, olvídame Ya no quiero nada, ya lárgate De estupidas discusiones, ya me harté Gracias a ti tenemos que romper